Con lo que corresponde a Guatemala, enfrentando a la formación de El Salvador, escuchamos los himnos. Tenemos los primeros 15 segundos de disputa de juego entre Guatemala, que va a sacar a través de Castillo. Este es Jacobo Castillo, uno de los que ya trabaja en la especial, por ejemplo, de Municipal. Ya vamos a tenerles las alineaciones de ambos actores, en el caso de Guatemala, jugando con el número uno, Paredes, con el número dos, Sandoval, con el número tres, Gallardo, con el número cuatro, Carcús, con el número seis, Payés, con el número siete, Castillo, con el número ocho, Arana, que ahí está, es el capitán ahora del equipo, Hernán Sandoval, autor del gol contra Costa Rica, el nueve. Edwin Carranza, con el número tres, Alexander Escobar, con el número cuatro, Eriksson, con el número seis, en la formación de El Salvador. Y es Jacobo Castillo, con un pase largo, buscando Sandoval, tiene Casasola, media vuelta, bien, del número once. No llegaba el arquero ahí, pero se fue por encima, así que combinación del siete al nueve al once, el zurdazo, por parte de Alan Casasola, que falló un gol increíble contra los ticos en el primer partido. Así que, vamos a compartir con el lesionado, Pedro Sandoval, vino en un pie casi, se nos lesionó ahí. La dirección de la mirada del árbitro, Gustavo, parece ser hacia los graderíos, hay algunos problemas ahí en los aficionados. Es el famoso sector caliente, sur, allá de Quetzaltenado, ahí está. La curva. La famosa curva de Diabolik, y la bulla, dice ahí, hay buga que es para Ceviches Pérez, pero esta es la bulla, y hacen bulla, pero si es muy ofensivo, si se pasan de revoluciones y distraen a los jugadores, que por cierto, a los del Salvador tienen ahí cerca, en función defensiva, ya el árbitro, el señor Campos, le pidió, que está bien que apoyen, pero que bajen un poco las revoluciones. Y todo salió del chisme del señor Tamar, que en este caso pasó el reporte al árbitro central, Pinolero. Aquí viene la jugada por parte de Castillo, se le fue la pelota, se la desviaron, va a ser jugada que favorece a la selección de Guatemala. Cinco minutos de acción. Castillo se perfilaba por aquel sector, aquí vemos a los aficionados allá en el estadio escolar, Mario Camposeco. Atención con la jugada, listo para cabecear, aparece el número 11, Casasola, será tiro de esquina que favorece a la selección de Guatemala. Se prepara en el córner, cuidado con la jugada de Falles, el balón que viene cerca del manchón del penal, pelota desviada, es otro tiro de esquina. Y ahora va a probar Fortuna Arana, el número 8, aparentemente a cobrar el tiro de esquina para la selección guatemalteca, 0 a 0, por llegar a los 6 minutos de acción. Y en efecto, como decía Gustavo, es Marcelo el director técnico de la selección de Guatemala, asesorado por Julio César, el Pocho Cortés. Atención que se levanta ya el centro de la jugada, al segundo poste, cabezazo defectuoso, insiste Guatemala, atención con la jugada. El disparo que no se da de Payes, el balón desviado de parte de la selección salvadoreña. Ahora llega Morales, le pegó potente la pelota desviada, va a hacer otro tiro de esquina. Por lo pronto Guatemala está dominando el partido, llegaba el número 10, Morales, a darle fuerte a la pelota. Se realiza el córner, se puede hacer rápido, se desmarcaba Payes, prefieren ir hacia el servicio en juego aéreo. La pelota que va cayendo al segundo poste, a una mano, el guardameta se tiene para desviar. Ahora peleaba el número 10, Morales, pero antes había determinado una falta, así que es jugada que favorece a la selección salvadoreña. Esco 923, El Salvador, solo falta tu llamada, recuerda, asterisco 922, Guatemala, o asterisco 923, El Salvador. Llama ahora la jugada hacia aquel sector donde maneja la pelota Cotto. Entrega y lo hace nada más por la banda, se levanta centro, y en el guardameta la pelota, y en el poste Gustavo. Intenta abominar al balón rápidamente, Sandoval, se fue la pelota, estuvo cerca del seleccionado nacional de abril. El marcador está pidiendo tiro de esquina, vamos a ver qué es lo que determina el árbitro. Trataron de sorprender al guardameta, una muy buena jugada. Vamos a ver la repetición donde el portero se mete a problemas, ya en el poste se salva el seleccionado salvadoreño. Bueno, llega con todo Sandoval, y realmente había logrado tiro de esquina, eso era lo que tendría que darse, y efectivamente lo que se da. Pero el centro de Payés, May Payés, el número 6, fue Socarrón. La pelota se vino, este es Payés, es buen surdo, y él hace todo lo de táctica fija a su perfil natural, que es el izquierdo. Pero le está pidiendo ahí a la bulla que la hagan, pero no tan tan, porque ya será por distraer al rival, algo así. Pero a veces estiran la cosa definitivamente, los árbitros se ponen más papistas que Juan Pablo II. Viene la jugada cerca del primer poste, el corte de la saga salvadoreña. El balón rebotado, insiste la selección de Cuscatleca. Buena la salida por este lado de parte del Once Burgos. Le sacó la pelota a Carquiz. Lógicamente Hernán, hijo de una de las hijas de María. Viene Guatemala, el disparo, viene el portero, el rebote, una vez más el guardameta, Cetino. Para quedarse en dos oportunidades con ese disparo provocado ahí por el número 6 Payés del seleccionado nacional. Se venía vinculando cerca del primer poste, y viene el guardameta salvadoreño. Aquí está la jugada una vez más, no hay posición adelantada. Ahora interviene un defensa, se cae, no se logra poner de pie. Eso le permite disparar al guatemalteco en dos oportunidades. Y ahora sí, se prepara para levantar el centro al segundo poste. El portero que apenas logra desviar. Me parece que no rozó la pelota según el árbitro. Cuando a mí me parece que sí se daba la opción de un tercer tiro de esquina de manera consecutiva. Había llegado Jacobo Castillo a buscar ese centro que vino de May Payés. Entonces, observen, da el manotazo, pero como que lo tocan. Entonces, eso es lo que marca el árbitro. Es, evidentemente, trataba de superar en anticipación a Sondavala como diera y como arrancó bien desde atrás. ¡Uy, qué buena tajada hizo la guardameta! Aunque la pelota le picó en la trayectoria en la parte final. Metió la zurda y la envió a otro tiro de esquina. Este es May Payés. Observen ustedes la táctica fija, perfil natural. Levanta la pierna el seis. También eso engaña un poco al arquero, pero tuvo una gran reacción el Meta Cuscatleco. Se levanta centro. ¡Oh, bien el defensa para cabecear la pelota! La va a buscar Cotto. Se tardó demasiado el rombo. Dominar la pelota no puede. Sin embargo, llega Paredes jugando hacia atrás con el guardameta. No, prefieren ir primero con la línea defensiva. Trata de robar la pelota. Bien Payés. Payés se ponía de pie. Sigue peleando el número seis. Buena la jugada de los guatemaltecos. Me parecía falta en el área. El árbitro dice que no hubo por ahí empujón. Así que el rompimiento favorece a los salvadoreños. Ya se puso de pie Casasola. El once de la selección guatemalteca. Recupera Cotto. Hacia atrás no le quedaba de otra. Así que conectan ya con Arana. Media vuelta. Cotto otra vez por el costado izquierdo. Con velocidad y levantando la mirada. Doble marca. Tocó de frente. El rebote no le favorece a Casasola. Veamos la jugada. Gustavo y saca la conclusión. Ahí le queda el balón al once nacional. Sí se tira. Ahí clavado de Casasola que es el más grande. Ahí en lunes a partir de este lunes hasta el próximo viernes. Será obviamente semana de clásico. En área grande. Diez de la noche después de Teleario 13. Las otras noticias. La jugada que va hacia el frente. Fallece el cabezazo. La pelota no entró. Impresionante. ¿Cómo se salva la selección salvadoreña? Cuando llegaba con gran opción el conjunto guatemalteco. La tenía Sandoval. También iba otro compañero junto a Sandoval para buscar el servicio. Realmente peligroso ejecutado por Payés. Seguimos sin goles. Cero a cero. Y esto es cuando uno comienza a pensar. Si no entra así la pelota. ¿Quién sabe lo que vaya a ocurrir en el juego? Pero ahí dieron posición irregular. Y ya no valeó la tajada del arquero. Por eso nos enfocaban al asistente. Carranza estuvo ahí con el número tres. Fue el que no dejó pasar a Sandoval. Que también levantaba centro Payés. Despejó el guardameta. Cetino. El balón le queda al número ocho. Arana. Se animó en el disparo. Cerca estuvo Arana. Le pegó bien la pelota que se va desviada. Será saque de meta que favorece a la selección del Salvador. Ahora sí lo escucho. Con la media vuelta bien para ir a territorio salvadoreño. Llegó Choa. Le puso la pierna. Le sacó la pelota. Le queda Payés. Payés por la banda. Payés que sigue. Le pega fuerte. El guardameta. Cetino que logra lanzarse. Y se queda con la pelota. Encimando la selección nacional. Y ahora sí. Manteniendo el nivel de los primeros 45 minutos. En cable caen muchos datos. Mucha información. Y por ahí me llamó la atención una. Una investigación que se dio. Pero luego le explico. Bueno, aquí viene el tiro libre. Viene el guardameta. Cetino para quedarse con la pelota. Justo al minuto 13. Este tiro libre de parte del número 6 nacional. Payés que se animó de larga distancia. Pues ver, yo estaba buscando información del fútbol español. Y me llamó la atención. Anota de un estudio que se realizó en México. En torno. Y vemos cómo se está desmarcando al frente. Casasola que se ha perdido en esta segunda parte. Le queda a Cotto. Le pegó fuerte, pero desviado. Pero por fin se buscó el arco. O sea, rato dentro de este segundo tiempo que no lo intentaba el equipo nacional. Llegó Henry Cotto. Y metió el derechazo que le fue agarrando altura. Pero se diluyó en ataque real el equipo de Guatemala. Aquí uno de los volantes de llegada. Del primer poste, tiro de esquina. Atención con Guatemala. A ver si se da la oportunidad aquí del gol. Ya viene el servicio. La pelota que va cayendo. Y cabezazo cruzado de parte del número 3 Gallardo. Buena opción tuvo el seleccionado guatemalteco. Y por tanto hubiese sido conseguir esa notación. Aparte la gente en la que Chaltega está aguantando agua ahí. Y no ve al equipo ganar. Payés con el servicio. Viene el cabezazo, el defensivo. Le quitaron el balón a Gómez. Ahora de espalda a la portería. Viene el remate. Pero no pasa nada cuando se animaba a disparar así Morales. Esa que de meta que favorece al Salvador. 35 minutos. Con la posición que él tenía era mucho mejor para el asistente de frente. Mientras que esta otra que no dio de Gallardo. Sí fue él el que tomó la decisión porque iba atrás de la jugada. Aquí viene la jugada de Arana al segundo poste. Bien el guardameta se vino para despegar. Estiro de esquina. Este portero que ya le ha hecho un gran trabajo a los salvadoreños. Ante Honduras y aquí ante la selección de Guatemala. Fíjese que contra Honduras en realidad no recibió un gol del rival. Un autogol. Y es ido limpio en ese juego. Tiro de esquina que favorece a la selección guatemalteca. Se prepara Payés. Ya colocó el balón cerca del teléfono. ¡Oye! La pelota nuevo entró. Fue entró el balón impresionante. Llegaba Castillo. Llegaban reclamando a los guatemaltecos que la pelota había pasado la línea. Aquí viene la polémica. Vamos a ver la repetición. A mí me parece que el balón había entrado pero estoy especulando demasiado. Aquí si se puede apreciar de mejor manera. Veamos la jugada. ¿Qué piensa usted en casa y usted también, Gustavo? Cabezazo de Julio Gómez. Y ahí viene la zamburida. ¡Ah! Y vean desde dónde la saca el número 9, Alas, que tuvo Alas, porque cómo voló el capitán y metió el cabezazo. Así que la toma al frizar la pelota y había traspasado por lo alto. Una persona ligada al cuadro rojo, porque actualmente es arquero de esa capa. Esto va a terminar. Todavía le queda posibilidad a la selección guatemalteca. Viene a Arana jugada hacia el frente. Realmente me parece que por ahí hay presión cuando el árbitro va a determinar el final del juego. Un minuto y 23 segundos repuso. Cuando se perdió incluso más en la lesión de Paredes y del propio Castillo. Pero bueno, él es el que manda. Me parece que era para más tiempo para la reposición. Señoras y señores, el juego concluye 0 a 0 Guatemala. Y El Salvador, les recuerdo que de lunes a viernes a las 22 horas. Bien, estamos con Hernán Sandoval. Hernán se luchó en el primer tiempo, se tuvieron algunas oportunidades. Cerraron y esto pesa para el empate. Sí, bueno, para no aprovechar esas oportunidades, se cerraron ellos aquí atrás. Y es muy difícil ya que un equipo metido atrás cuesta mucho abrirlo. Y al final de cuentas no pudimos y nos vamos con el empate. Ahora quedarán los días indispensables para poder enfrentar al equipo de Honduras este próximo día jueves. Sí, estos días van a ser de mucha concentración. Ya que viene un partido importante que es el de Honduras. Y vamos a tratar de sacar un buen resultado el día jueves. Bien así.